Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Fajardo se burla de las alocuciones de Pedro. El exgobernador grabó un video de seis minutos al que lo llamó alocución. El aspirante presidencial Sergio Fajardo sigue apostándole a sus movidas a través de las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y de paso para acusionar a sus oponentes en la carrera al 2022. En las últimas horas dio a conocer un video que él mismo denomina alocución, y que ha sido extendido como una clara mofa de algo que hizo el aspirante presidencial Gustavo Petro hace algunas semanas. Es un hecho que la palabra alocución, en principio, parece reservada exclusivamente para el presidente de la república, cuando utiliza los medios públicos para dirigirse a la nación. Y Fajardo se ubicó en un atril en el que se refiere a una alocución. De todas maneras, la alocución del exgobernante de Antioquia, publicada en redes sociales, dura seis minutos, durante los cuales él habla básicamente sobre lo que es la política en Colombia y su invitación para los jóvenes. ¿Por qué hago esta alocución? Ese es realmente un mensaje a los jóvenes, porque creo que todo es manifestación joven. Ese salido social, esa insatisfacción que aún se mantiene, el único camino de la política y la democracia. Y como protagonistas, no actores de segundo, no hay más formas. Tienen la obligación de cambiar este país desde la lógica, la convicción, la irreverencia, la creatividad y, por supuesto, las leyes. El llamado de Fajardo a los jóvenes es que entren a la política, pero que no se tarden tanto como él para hacerlo. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.